¿Qué es la sesión de 3D Wire? El reconocimiento que tenemos en el extranjero y en concreto en Europa, 3D Wire Fest va a formar parte de esa iniciativa de Cartoon Door, que son solamente ocho festivales a nivel europeo, pues el único festival español ahora mismo de animación que va a tener acceso vamos a ser nosotros, entonces los premiados que salgan del festival optarán a este premio. Este año hemos empezado con el tema de los países invitados, sobre todo para hacer foros de coproducción a nivel profesional para que las empresas españolas e irlandesas se pongan en contacto tanto de animación como de videojuegos, pero también en paralelo queremos que la ciudadanía esté cercana a todo lo que es Irlanda y lo que se está haciendo. Y luego también tendremos la suerte de contar con el embajador de Irlanda que se va a pasar por 3D Wire, le vamos a ofrecer el 3D Wire Friendship Award que hemos llamado, que es un cubito como el que tenemos aquí, pero verde, que lo que significa es el hermanamiento entre Irlanda y España a nivel de animación y videojuegos. Este año va a ser ya la tercera edición de la batalla de animadores y básicamente lo que es es hacer un cortometraje de animación express, pero por las calles de Segovia. Entonces para ello, como sabéis, en 3D Wire nuestra mascota es el cubo que está omnipresente, les damos a los participantes una caja de cartón y les dejamos Segovia. Entonces ellos por las calles de Segovia tienen que inventarse en 28 horas, rodar un cortometraje con esa técnica y con ese personaje que es la caja de cartón que es un poco representante de los cubos. El peso de los videojuegos en 3D Wire, de hecho el otro día nos tocaba redactar un poco la introducción en el catálogo y lo decíamos, o sea, no es un festival de videojuegos, no es un festival de animación, ni es un festival de inumidia, es todo lo contrario, es la mezcla de todo eso. Poco a poco nosotros venimos del mundo de la animación, entonces digamos que le habíamos dado más peso a la animación, pero con la clara trayectoria de llegar casi a la paridad en ese sentido y este año lo hemos conseguido. En cuanto a conferencias, en cuanto a proyectos recibidos y a la importancia que se le da, están por igual, o sea, para nosotros no son dos mundos distintos, sino es un mundo que consideramos que tiene una sinergia y una complementaridad muy importante, entonces lo tratamos como un único mundo. En la parte profesional, que toda se desarrolla en el Palacio Quintanar, la verdad que es una programación muy, muy extensa, pero quizás cosas de destacar, la presencia irlandesa nos ha dado también poder traer a gente que ha estado implicada en una serie tan buena como el Amazing World of Gumball, o Gumball aquí en España, que a lo mejor los más mayores no la conocen, pero los más pequeños en la casa les preguntáis y seguro que la conocen, que es una serie fabulosa. Y luego también, sobre todo, aparte de traer gente de fuera para ver cómo lo hacen, potenciar lo que se está haciendo aquí. En Mercado3deWire.es, ahí se puede ver la programación. Y lo bueno que tiene es que yo creo que a casi todo el mundo va a haber algo en concreto que le va a interesar, porque es muy, muy variado. Aunque es un evento muy importante a nivel internacional, con muchísima repercusión fuera de nuestras fronteras, no olvidamos que está hecho en Segovia y también para la gente de Segovia. ¡Gracias!